Subtitulado por Jnkoil Aquí están Ojo, uno bloqueado Me dio horrible, hijo de puta, ma La trampa es mía ¿Cayeron todos? No Vale, pegué 35 escudos, ¿no? Listo, 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 a ver Aquí, aquí, pues, este muchacho, no La banquera Aquí suenan, Leo, aquí nomás suenan ¿Quién? ¿Quién me está dando, por Dios? No, me encegole, más play Uno menos Toma el manquito, madre Uy, me lo hubieran dejado No, 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 no Ojo, ojo Nunca se iban vivos Están tirándonos Están tirándonos con Thermal, con Thermal Madre, hay cuatro aquí Madre, hay un Rocket Vargas No, no, no No, no, no Ahí no, ahí no Ahí no, ahí no Esa no, esa no Esa no, esa no Uy, madre Uy, qué vértigo, como feo Uy, ve a esta mierda Uy, ve a esta mierda Pues madre Lo que ustedes van es pidiéndole Vas a ver Madre, le bajé, le bajé, escudo Vamos, vamos Y si, buena Hijo de puta, no me dejó ni de eso La bala, Leo Jajaja Ságanla Pueden tocar el loot aquí abajo Uno más recoge Viene el vértigo, viene el vértigo Uy madre que pasa Tengo uno ahí, uy Vamos aquí en el quince Uy que pepo me tiro Quieto, quieto, quieto Máj, quieto No estamos aquí ya Máj, comemos ayuda más Los calenté, los calenté Los calenté un montón, a dejarle cuenta Tengo mucha material, madre Baje, ganó Noqueamos Venga, venga, venga Venga, venga Ya no tengo pepos Noqueamos dos, noqueamos dos, queda uno ahí Aquí no puede morir nadie Están en ahí Eso es el timing, ya O sea que hay dos abajo Entonces nada más hay dos vivos Hay dos vivos, nada más Máj, me están dando, no, no máj, me están dando desde arriba ¿De arriba dónde? Uy, ya no tengo balas Uy, mi puta Te vieron a cámara elástica Máj, máj, máj Máj, Máj, estoy feo De vida, más Vamos, máj, vamos La Mati, lo mató, la Mati, lo mató ¿Sabes dónde soy yo? Hay un maje, esperen ahí. Tengo maja como si es de vida, César. Uy, yo sí muero, yo sí muero. Uy, gato, sueldo la parra. Ay, me morí, me morí. ¡Pues puta, no lo pegué, maje! Es que es inútil, maje. Yo creo que hay más gente, no sé. No tengo nada de material, Leo. Nada. ¿Usted está atrás mío? Sí, tiro, tiro, tiro. Me salto. Vamos hacia atrás, pero puedo. Vale, no baja, maje, no baja. Voy, 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 voy. Una carrera por acá. No, pero es que aquí están los dos majes. Son dos majes contrarios, yo creo. Leo, no, no. No puedo trepar, no, no puedo trepar. Ustedes son tres y quedan tres. Leo, es que no puedo trepar. Ya se los tiros, venga, venga, venga. Voy a arriesgarme. Voy a ir a gatearles ustedes. Yo voy a, yo voy a tratar de mantener la fusión así de putas. Ah, y yo también ahí. Leo, Leo, no. Sua, 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 ¿qué es ahí, qué es ahí atrás? Es que tengo la, tengo la... Tengo la... ¿Qué es ahí? No, tengo la escalera al revés, ma. Tengo que... Ahí viene, ahí viene, Leo. Ahí viene, ahí viene. Uy, ahí viene. Distraigo, chus. Baje uno, baje uno, baje uno. Bien, chus. Bien, chus. Cúrase, 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 cúrase. Más. Póngale. Más, viene otro ma, hay otro ma. Hay otro ma. Hay otro ma. Hay otro tercer ma. La baje, la baje, la baje, la baje, la baje la otra. Faltó ma, que falta más aquí. Cacu, Cacu dale. No importa, yo me muero, yo me muero. Pero ese ma, ese ma también se ha congluido. Cúrase, 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 cúrase. Voy por abajo, voy por abajo. Más. LINDAA. 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 7, 7, 7, 7, rapito, 7. Qué bien, man. 4, 4. Qué mal, tope a combatero, ma, y su chus. Palais won the game. Pero es que yo mate, yo mate a varios perros. Él le conoce las kills.